Desde ANSES, informaron hoy sobre la marcha del plan de refuerzo alimentario dispuesto por el Gobierno Nacional. Al respecto, Enrique Salvatierra, titular de ANSES a nivel regional, informó que la primera tanda de inscriptos cobrará a partir del próximo lunes. Esto implica además que la carga de beneficiarios se cerró con aquellos que cumplieron con todos los requisitos exigidos. Cerró esta primera instancia de la inscripción y supuestamente, o en el cronograma que había, que se empezaba a pagar a partir del 14, significa a partir del lunes que viene. Lo mismo nosotros hasta ahora, todavía no tenemos un cronograma de pago que seguramente va a salir, va a ser publicitado oportunamente, donde se va a tomar seguramente alguna terminación de DNI por día, o dos o tres, según la cantidad de gente que en definitiva haya pasado esta primera inscripción. Lo mismo es importante resaltar que la inscripción sigue abierta, no es que se terminó ahí, con la diferencia que aquellos que se inscriban a partir del martes de esta semana, hasta posiblemente los últimos días de este mes, van a cobrar en el mes de diciembre y van a cobrar los dos meses juntos, tanto noviembre como diciembre. Por otra parte, Salvatierra habló sobre el aumento jubilatorio anunciado ayer por la titular de ANSES, Fernanda Raberta, y el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Maza. Acerca de su impacto en Tucumán, insistió que la política del Gobierno Nacional es impulsar una suba que alivie el impacto de la inflación en los haberes de la clase pasiva. El 15,63 se empieza a aplicar a partir del mes de diciembre, los jubilados y las jubiladas, y eso arrastra a todas las asignaciones familiares también, también las asignaciones familiares para aquellos que cobran salario familiar o aquellos que cobran asignación universal, también tienen el 15,63% de aumento. Se empiezan a cobrar a partir del mes de diciembre. No tiene que hacer absolutamente nada, ese 15,63 viene incorporado a su boleta de sueldo, a lo que él cobra, y a los que cobran la mínima van a tener además un refuerzo de dinero de 10.000 pesos por cada dos meses de diciembre, enero y febrero, y en el caso de aquellos que cobran un poco más de la mínima y que llegan a cobrar hasta dos mínimas, un proporcional de eso que no va a pasar de los 7.000 pesos, pero tanto los que cobran la mínima como los que cobran dos mínimas van a tener un acompañamiento del Estado durante los próximos tres meses.